El saludo final de Nuevamente Juntos, Valeria Archimó y Sol Pérez, de un lado y del otro, tanto arriba del escenario como debajo, fotos, Eduardo Aguada. Anoche fue el estreno de Nuevamente Juntos. Un amor de revista, y todo salió a pedir de boca, con muy buena asistencia de público, el espectáculo se perfila como uno de los éxitos del verano de Mar del Plata, pero parece que en los últimos días, antes del ansiado debut, no fueron para nada tranquilos para algunos de los integrantes de la revista. Según pudo saber Teleshow, la relación entre Carmen Barbieri, Valeria Archimó, esposa de Guillermo Marín, el empresario teatral, y Sol Pérez no sería la mejor. El problema comenzó el día de la presentación de la temporada de Mar del Plata, en ese evento en el cual se juntan todos los elencos. Y Sol llegó más tarde que sus compañeros y, según testigos, casi no les dirigió la palabra ni a Carmen, ni a Archimó. Y en este rincón, Sol Pérez, Archimó, Santiago Valle y Carmen Barbieri uno de los motivos sería que a Sol no le gustó la ropa que le hicieron para el espectáculo. Pero desde la producción también existe cierto malestar porque la ex Bailando 2018 viajó directamente a Tucumán al terminar su participación en el certamen de Marcelo Tinelli, no pasó para ensayar sus cuadros de la revista. Puntualmente, esa actitud había enojado a Barbieri y Archimó, dos reconocidas profesionales, muy rigurosas con el trabajo. Pero el entuerto no acabaría ahí. En aquellos días Sol no le respondía el teléfono ni siquiera a Fede Val, el director de la obra, generando el descontento de los Val, Barbieri. Algunos bailarines también la miran de costado porque la rubia le bajó el pulgar a una coreografía que ya estaba muy ensayada. La razón, simplemente, no le gustó. Y debieron armar entonces otro cuadro totalmente diferente. Sol Pérez Valeria Archimó, fotos, Eduardo Aguada con todas estas llamadas de alerta. Parece que la relación entre Carmen, Valeria y Sol está quebrada. Por ahora se aguantan para el trabajo, aunque fuera del escenario no se dirigen la palabra. Y esto recién comienza, en todo sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!